Siempre regreso a mi hogar, a mi preciosa tierra, a un pueblo grande O una ciudad pequeña, regreso a mi hogar, a mi preciosa tierra, a un pueblo grande O una ciudad pequeña Sale el sol el nuevo día y despierta la ciudad, frío cuando amanece y poco a poco se pierde en la altura de los Andes, montañas con el rocío, el aire fresco que corre por momentos un suspiro, siempre está presente el imponente galeras, a veces con escarcha o escondido entre la niebla cotidiana se hizo vivir, al pie del volcán conocido puede salir una fumarola algo de lava y escucharse un fuerte rugido, siempre regreso porque amo mi preciosa tierra a la vez un pueblo grande y una ciudad pequeña, una mesa afortunada, cultura de varias etnias Siempre regreso a mi hogar, a mi preciosa tierra, a un pueblo grande O una ciudad pequeña, regreso a mi hogar, a mi preciosa tierra, a un pueblo grande O una ciudad pequeña San Juan, de pasto, histórico, rebelde, culto, músico y letrado con mucho para ofrecer aportar al exterior y nuestro estado, las cosas van cambiando pero lo noble sigue intacto desde la carro se primera el barniz hasta un sentido canto carnaval de negros y blancos desde diciembre y hasta el 8 más o menos el año nuevo se empieza acá y de verdad por ahí desde el 10 de enero Jugamos una pítica el 5 y con talco el 6 de enero, fiesta de abuel 28 y arco iris en el suelo Huelto pastuso, fiesta sin música de todo tipo, viva pasto carajo En las calles se escucha el grito La laguna de la cocha misteriosa que impresiona y enamora En alimentos papa de la mejor y quesos caseros deliciosos Cuyas truchas de hortalizas y en frutas mora, chilacuanes y fresas En postres exquisitos de la mejor fruta de mi bendecida tierra Quiero ver mi ciudad y mi gente avanzando, progresando Merecemos más que quienes tienen el poder y nos han gobernado Tenemos los conocimientos, las herramientas y también mucho talento Y si hace falta algo adicional, nuestra cultura milenaria tiene los elementos